Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, hola. Sí, sí, me escuchan. Bueno, vamos iniciando, ¿verdad? Ingresamos un minuto antes, pero igual aquí estamos ya nuevamente. Pues en lo que se incorporan los compañeros, vamos a hacer un breve análisis. Hemos estado viendo diferentes herramientas. Espero que también ustedes hayan practicado, ¿verdad? Todo lo que hemos estado compartiendo, pues igual ahora es la última sesión. Pero la idea es que ustedes, pues, este conocimiento lo multipliquen por 5, por 10, por 8. Y va a depender de ustedes, ¿sí? Entonces, yo siempre se los digo a las empresas, se los digo a los colaboradores que tengamos esa capacidad de ser multiplicadores, ¿verdad? ¿A qué me refiero? De podamos invertir conocimiento, podamos invertir buenas prácticas. Y esto, como les digo, ¿verdad? Va a depender de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el día de ayer nosotros estábamos viendo o estábamos abordando lo que es ya la práctica, la practicidad, ¿verdad? ¿A qué me refiero con practicidad? Es la, cómo hacemos una pauta en Facebook, ¿sí? Incluso con los compañeros hacíamos algunos elementos, algunos factores, algunas variables. Entonces, es importante eso, ¿sí? Permítanme, voy a proyectar pantalla, pero voy a mandar una captura. Permítanme por acá. Ahorita se van incorporando los compañeros. Bueno, buenas noches. Bueno, ahorita vamos iniciando. Igual para los compañeros que se van incorporando, igual, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Ahora, pues, la última sesión. Ahora, pues, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de lo que habíamos compartido. Ayer estábamos hablando, ¿verdad? De algunos consejos, recomendaciones, ¿verdad? Y para los compañeros que no pudieron asistir, ¿verdad? Por el trabajo. Entonces, igual, ahí se les subió al grupo. Se les subió lo que es la sesión, ¿verdad? La idea es que ustedes, ¿verdad? Este conocimiento lo puedan repasar. Incluso pueden bajar los videos de YouTube a través de un sitio web que se llama Bajar YouTube Mates. Así se llama. Entonces, pueden bajar los videos, los pueden repasar. Incluso hay mucho material para que ustedes lo practiquen. Y esto, como les digo, marketing les va a complementar todo, ¿sí? Les va a ayudar. Usted puede sobrevivir, digamos, sin empleados. Puede sobrevivir con poco producto. Pero si puede, marketing tiene una ventaja diferencial en el mercado. Todo esto, como les digo, son conocimientos bien focalizados. Y ahorita, pues, que el país o nuestro país, El Salvador, pues, está en esa transición de conocimiento. Aprovechenlo y le pueden sacar el 10, el triple, el doble. Adelante, compañero Vierta. Le escuchamos. Perdón. Dijo para bajar los videos. ¿Cuál es la aplicación? Ah, ya se las colocó acá. Sí, mira mi pantalla. Sí. Sí. En este sitio, ustedes solo ponen la URL. Acá se llama YouTube Mate. YouTube. Y2 Mate. Punto com. ¿Sí? Entonces, en este sitio, solo colocan la URL y ahí eligen, ¿verdad? Si es el formato y todo eso, ¿sí? Para que ustedes, pues, tengan esos videos. Y como les digo, ese es un material importantísimo para que ustedes, pues, puedan practicar. Incluso ahí va paso a paso. Por ejemplo, les explico lo de las variables. Ahí está la fórmula de rentabilidad, la fórmula de porcentajes, la base de estadística. Entonces, es un conjunto de conocimiento bien condensado que les puede ayudar, ¿sí? Bueno, en lo que se van incorporando los demás compañeros, pues, igual vamos a empezar con la dinámica de la lista. ¿En qué va a consistir ahora? Pues, la dinámica es que ayer estábamos hablando de los problemas, ¿verdad? En una campaña publicitaria, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de, ayer hablábamos de una antítesis. Ahora vamos a hablar de un argumento positivista. ¿Para qué nos va a ayudar un argumento positivo? Es que para comprender, para estar preparado. Imagínense, yo he visto empresas, he visto, he trabajado con agencias de publicidad. O sea, y a veces el emprendedor no está preparado para, para los resultados positivos, ¿verdad? Sí está bien ser, ¿verdad? Bastante, bastante crítico, que puede fallar uno. Pero, yo le digo, incluso un amigo me dice, que él, él tiene el trabajo en real estate en Estados Unidos. Me dijo, mire, me dijo, usted tiene que estar preparado para todo, así me dice. Usted tiene que dominar o tiene que saber controlar toda la capacidad que usted tiene en designar responsabilidades a otras personas y que podamos nosotros ser multiplicadores de un sistema, ¿sí? Entonces, marketing también es construir sistemas, ¿sí? Entonces, si ustedes construyen sistemas que puedan, imagínense que ponemos una pauta publicitaria y sus canales de producción, de productos o servicios, no lo tienen, la capacidad de distribuir, entonces nos quedamos cortos. Entonces, yo les digo, planifiquemos para, para lo bueno y para los resultados no tan buenos. Los dos escenarios tenemos que evaluar. Muchas personas te van a decir, no, es que esto va a servir y esto, no. Yo les digo, los dos escenarios parametrizamos, ¿sí? Entonces, ahora, para tomar la lista de asistencia, ya que es un requisito por Insafor, entonces, para hacerlo más dinámico, nos van a decir cómo estar preparado para recibir mil clientes en mi emprendimiento, mi proyecto, mi negocio. Cómo estar preparado, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, que no les dé miedo, ¿sí? Incluso dicen dicho, apuéstenle a la luna y tal vez, también, es muy probable que le demos a las estrellas, ¿sí? Entonces, cómo estamos preparados, ya sea, para recibir, si no creen la métrica de mil, pónganlo más realista, 100 clientes, lo mínimo, o 50, 50, 100 o mil, cualquiera de las tres variables. Cómo nosotros, como emprendedores, como asesores de publicidad, como community managers, como personas expertas en marketing o asesores de marketing, cómo estamos preparados para recibir esa cantidad de clientes, ¿sí? Alguien me puede decir, mire, yo voy a contratar empleado, voy a tercerizar los servicios. Alguien me puede decir, mire, yo voy a tener a mi mamá, a mi papá dirigiendo, como CEO, el executive officer, voy a tener a un equipo de distribuidores, voy a contratar a tres camiones. Entonces, yo quiero que visualicen ese escenario posible, porque es posible. Yo he visto cosas increíbles en las empresas, en pequeñas empresas, que han montado un sistema y, como les digo, tenemos que prepararnos, porque marketing, usted tiene que saber que puede tener resultados bien optimistas y resultados, pues, extraordinarios, ¿ok? Comenzamos con nuestra compañera Ruth Esmaralda. Adelante, compañera. Diez segundos con su argumento. Buenas noches, licenciado, y a todos y todas. Bueno, la pregunta es algo. Yo diría de que me prepararía poniendo propaganda o publicidad muy buena, en las redes sociales, eso sería una. También tendría la necesidad de contratar dos empleados más, dependiendo del volumen, y me abastecería de bastante material para no quedar mal. Ok, excelente. Me gusta ese argumento. Compañera Jocelyn Estefan y Arias, adelante. La escuchamos. Buenas noches, Jocelyn Arias. De acuerdo con mi compañera, ¿verdad? Primero es, bueno, cuando hacemos una campaña publicitaria, pues, lo que esperamos es clientes, ¿verdad? Y creo que todos, cuando hacemos un emprendimiento, lo que esperamos es atraer muchísimos clientes. Entonces, pero muchas veces nosotros no confiamos en nuestra capacidad y como que nos retenemos un poquito. Entonces, nosotros, bueno, a lo menos en materiales que son perecederos, quizás no podríamos abastecernos de mucho, ¿verdad? Pero, bueno, menos en mi caso, que no son materiales perecederos, yo creo que abastecerse de muchos materiales, tener personas de confianza, pues, que quizás en el proceso uno, quizás no las haya incluido de un solo como parte de esto, pero sí que ellos sepan lo que estamos haciendo y, pues, podernos apoyar de estas personas, ¿verdad? Para poder cubrir todo esto, ¿verdad? Entonces, quizás una de las cosas que tendríamos que hacer es no bloquear nuestra mente, ¿verdad? Quizás no colapsar así que cuántos, cuántas quizás pedidos tengo, qué voy a hacer, sino que tratar de reaccionar, porque muchas veces saturamos el cerebro de tanta cosa, entonces lo bloqueamos y no hayamos que hacer, ¿verdad? La verdad, solo quedamos con los pensamientos y los problemas en nuestra cabeza y no logramos a reaccionar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es tener ya una persona de confianza o dos para que nos ayude a solucionar esos problemas y tener los suficientes materiales o listos para prestar esos servicios o productos. Ok, excelente. Compañera Mercedes, adelante, está levantando la mano. Le escuchamos. Buenas noches, Mercedes Martínez. Yo creo que sería una buena campaña publicitaria y capacitar a las personas que me van a colaborar en el momento del trabajo. Gracias. Excelente. Compañero Joao Vialta, le escuchamos. Buenas noches. Gracias, Joao Vialta. Yo creo que lo que decía mi antecesora, ¿verdad? El hecho de programar bien la campaña. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una presentación de nuestros productos, porque son siete líneas las que manejamos, delegamos entre tres o cuatro que van a presentar, ¿verdad? Y cada quien presenta. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo presento productos de hogar y vitaminas. Otro presenta maquillaje y crema facial. Entonces, cada quien cumple su rol. Cuando ya tengo yo mi emprendimiento y estoy yo solo con esa cantidad de clientes que hablábamos de 100 clientes, yo tengo que delegar quién atiende WhatsApp o las redes sociales, quién despacha el producto, quién lo lleva, ¿verdad? Hay que, lo que usted mencionaba anteriormente, hay que saber delegar y confiar en la persona que va a hacer las cosas de la mejor manera. Excelente. Bueno, así para los compañeros que se van incorporando, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo soportar 50, 100, 1000 clientes? Ya que si yo estoy haciendo una estrategia en marketing, tengo que estar preparado para todo, ¿sí? Adelante, compañera Sofía. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Sofía, es tu opinión. En mi caso, si llegaran 50 clientes, tendría que estar preparada con más diseñadores gráficos, incluso a partir de 5 clientes, yo ya tengo a una persona que sé que está bien preparada y me apoyaría con mi emprendimiento. Ok, excelente. Compañero Ronald, ¿cómo soportaría en una estrategia de marketing y tal toda esa cantidad de clientes masivos? Bien, pues prepararía quizás la cantidad adecuada para atenderlos de material y también capacitaría a 4 compañeros o 5 compañeros más, ya que a veces trabajo solo o con otro compañero solamente, y crear algún tipo de protocolo para que se mantenga el orden entre clientes, porque como mi área es la fotografía, ya sería manejar una cantidad tan grande de clientes que quieran fotografiarse con alguien o con familiares, ya me costaría bastante. Tendría que crear un tipo de protocolo. Ok, excelente. Compañera Ana Cecilia, buenas noches. Le escuchamos. Adelante. Sí, buenas noches. Yo trabajo en Vesta Directa, pero también tengo un vivero pequeño, entonces yo me prepararía en primer lugar, tendría que comprar un microbusito de esos pequeños para llevar las plantas allí a los clientes cuando las pidan. También tendría una persona que maneje el carrito para que la lleve y también tendría una persona que me haga el marketing, porque a mí me cuesta un poquito, ¿verdad? Entonces yo me enfocaría más en que las plantas estén cada vez más bonitas, etc. Ok, excelente. Compañera Milagro, hoy está bien concentrada también. Adelante. Así va. O sea, aquí entiendo que ya hicimos la campaña, no funcionó y ahí viene el montón de clientes, ¿verdad? Sí, tenemos que ir preparando. O sea, para eso es la campaña de marketing. Para recibir un montón de gente que nos compre. En mi caso, cuando son servicios, ya están elaborados los artes cuando la gente pide información de eso, ¿ok? Y así solamente se envían. Y está como imagen para que sea de fácil lectura. Y cuando el siguiente que preguntan, ¿dónde hago el depósito? Ya están también los artes donde están las cuentas. O los links de pago para poder hacerlos. Y de una sola vez ya está calendarizado cuándo son los talleres. En el caso de los productos, el abastecerse, ya hay un stock de materias primas. Pero lo que le agregaría yo, y son cosas que ya se hacen, pero lo que le agregaría es eficientizar los procesos de cobro a los clientes. Porque ese flujo, ese dinero está ahí entretenido. Entonces, tendría que llevar como tener una persona que me lleve solo el control de cobro, nada más. La mercadería que hace para que inmediatamente llegue a la mercadería, tarde menos tiempo en pagar. Y eso me haría volver a tener otra vez la materia prima para seguir produciendo. Ok, excelente. Compañera María García, adelante. Ya le doy la palabra, compañera Ruth. Sí, buenas noches. Uf, yo tendría que tener más personal, básicamente. Y en lo que es un ejemplo, el fin de semana me pidieron 100 tazas. Las querían para en dos días. Fue difícil porque no tenía todo el material en casa también. Entonces, tuve que contratar a otra persona para poder terminar y cumplirle al cliente. Ok, excelente. Compañera Ruth, adelante. Quería aportar. Una preguntita, licenciado. Dígame. Y nosotros como trabajadores vamos a hacer algo. Obviamente se necesita un capital. Sí. Y ahí sí es un problema a veces para poder cubrir una necesidad grande. Sin embargo, yo quiero preguntarle algo. Fíjese que en lo personal tengo clientes que son en realidad nuevos. Porque yo trabajo más que todo la cuestión de banner y rotulación. Pero hoy me están buscando tarjetas. Tarjetas. Y para eso necesito un equipo. Yo tengo el capital para comprar el equipo. Lo que tengo es miedo. Miedo de... Equipo de, digamos, de hardware me está, se está refiriendo. O equipo de talento humano. Estoy hablando de hardware. Ok. Porque tengo el equipo ya para hacer esas cosas. Lo que tengo es temor, miedo. Porque en marketing veo yo que uno puede hacer propaganda, puede hacer de todo el otro. Pero todo es un recurso económico. Y yo sí puedo cubrir mi equipo y todo. Pero quizás no pueda cubrir una campaña. Entonces, no sé cómo hacer eso ahí. Sí. A modo de no quedar... Entonces, vaya. Tengo entendido que tiene un cliente, ¿sí? Correcto. Tengo varios clientes. Vaya. Entonces, ellos le van a encargar nuevos servicios a usted. Así es. Así es. Entonces, ¿y usted tiene miedo que ellos le queden mal a usted y no le paguen? No. No. Ese no es mi miedo. Mi miedo es que solo... Que ese pequeño grupo que ahorita tenga yo no pueda sacar. Me da miedo comprar el equipo. Pues solamente para eso. Vale. Entonces... Es el temor. Yo le... Vale. Yo le puedo decir, Bea. O sea, un consejo. Yo le digo. Yo mi primer negocio fue de venta de equipos tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Por ejemplo, para recomendarle al cliente. Les barajeaba, ¿verdad? Les decía, mira, te tengo HP, te tengo Dell, te tengo este disco duro. Tengo marca Garaway, te tengo este baracuda, te tengo esta variedad, ¿sí? Entonces, yo lo que haría es rodearme o buscar un especialista en las marcas y le van a dar como el mejor argumento, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, a mí me decían, mire, yo no quiero un producto chino. Yo quiero un producto de tal marca. Yo se lo mando a tres de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo lo que haría es comprar la mejor calidad del hardware para que me rinda el resultado, ¿verdad? No es lo mismo una computadora, por ejemplo, gigabits, por ejemplo, que una computadora HP, ¿verdad? O una computadora industrial de los gringos, ¿verdad? Como la Garaway. Yo incluso tengo una Garaway. No soy gringo, ¿verdad? Entonces, pero el punto es ese, que es ahí el miedo, dice Freud, dice Jung, que se va a superar con conocimiento, con experiencia. Entonces, imagínense que una persona que está en un edificio, ¿verdad? Allá por la Torre Futura, va limpiando vidrios, dice usted, pobrecito, que miedo, se va a caer. Entonces, esa persona superó el miedo con, o sea, tirarse al agua, ¿verdad? O sea, con experimentar, con, ¿sabe, su plan A, su plan B, si no se cae, etcétera. Entonces, esa sería mi recomendación, compañera. Gracias, y lo voy a tomar en cuenta. Ese ha sido uno de los impedimentos en mi negocio. Ese ha sido uno, el temor. El temor siempre ha sido un poquito de miedo en eso, porque me da temor quedarme con el equipo. Pero por lo que estoy viendo y lo que estoy aprendiendo, y lo que usted nos ha explicado, estoy viendo que lo ideal es hacer una buena propaganda ya con el equipo, ¿verdad? Sí, sí, es que claro, o sea, imagínese, las imprentas usted necesita, yo le digo, porque ya no soporte. Porque son pocos en esa área, porque son nuevos, clientes mayores son otros. Pero está bien, voy a tomar en cuenta eso. Gracias, licenciado. Sí, entonces, bueno, continuamos, compañera Marina, adelante. Su argumento, le escuchamos. ¿Cómo vamos a soportar 25 a 50 a 1.000 clientes? Si hacemos una campaña de marketing, que no, le pegamos al gordo. Fíjese, sí, buenas noches a todos. Lo que yo haría en el caso de tener por lo menos unos 100 clientes, contratar a 10 personas para que pudieran tomar pedidos en cuanto a inventario y poderlo distribuir. Gracias. Ok, excelente. Compañón Rodrigo, le escuchamos, adelante. Sí, en mi caso, los proveedores es bien importante, ¿verdad? Para tener inventario disponible, también tal vez contrataría a personal de empaque y alguien que me maneja de redes sociales, diseño y marketing, que está mal hecho eso, porque al final una sola persona termina haciendo eso y no debería de ser así, ¿verdad? Sí, ok. Pero eso. Excelente. Gracias por su importante argumento. Compañero Sándor, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, primeramente, si tuviera mil clientes, yo, ¿verdad? Que el primero día de un día los tenga. Así va a ser. Yo primero, pues, lo que quisiera es contratar a un par de personas, porque muchas también a veces no funcionan muy bien, pero personas apasionadas más que todo, ¿verdad? Con lo que uno hace. Y, pues, lo otro, automatizar todo, pues, porque mil clientes no es así de fácil. No es chiche, es como que 50 estamos patinando, les digo yo. Sí, pero igual ahí, automatizado todo, se puede llevar y con gente apasionada. Excelente, buen argumento, compañero. Compañeros, mil, adelante. Estamos con todo ahí, pensando. Sí, pensando aquí, licenciado. Bueno, pues, yo diría que tener también un equipo ahí asociado, ¿verdad? Porque no puede ser uno como todólogo. Sí. En eso sería quizás tener un buen equipo de personal, digamos, también. Ok. Excelente. Compañeros santos, le escuchamos. Hola, buenas noches. Puse a pensar a todos. Adelante. Hola, buenas noches, soy Santo. Yo pienso que contratando también más personal, creería yo. Y personal apasionado, como lo dice el compañero. Y también, para que se haga más eficiente el flujo de clientes, puedes dar una buena atención. Excelente. Compañero William, le escuchamos, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, pues, 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 suponiendo que los llegara a tener, creo que tendría que haber tenido antes una buena, un buen personal para organizar bien el trabajo a la hora de las entregas y ofrecer buen servicio a los clientes. Ok, excelente, buen argumento. Acompañera Angelina Argueta, por favor, le escuchamos. Pues, yo creo que lo que haría llevar el producto a, por ejemplo, si voy a llevar, digamos, a la Unión San Miguel, así tener como una subcursal, digamos así, o una tiendita donde se facilite la entrega del producto, digamos así, a los clientes. Me imagino igual. Ok, excelente. Compañera Roxana, adelante, 10 segundos. Hola, buenas noches. Ante todo, pensando así, vean, gran cantidad de clientes, es quitarlos el miedo. Ante todo. Sí, sí. Eso puede suceder en marketing. Sí. Sí, ante todo, vean. Lo segundo es que nos aseguremos de tener los pedidos, de tener el producto, porque no vamos como a buscar mil clientes, sino vamos a tener lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que nosotros les vamos a ofrecer. Eh, tercero, tal vez sería una atención al cliente también para que nos ayude con los pedidos, y al terminar, vean, un ruteo, digo yo, para que ellos también vayan a dejar el pedido. Eso sería mi opinión. Ok, gracias. Eh, compañero José Alfredo, adelante con su argumento. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que ante una visión bastante grande, y es bueno ponerse esos retos, pues, de pensar en grande, hay que establecer un plan de trabajo antes de lanzar la campaña, esperando un alto volumen, y ese plan de trabajo debe tener diferentes alternativas de acción. Entre ellos, entre ellos, si la campaña, pues, pega y se logra el objetivo que venta, pues, tener también los recursos de logísticas, que hay ya existentes, que empresas que se dedican a eso, porque, recordemos que a veces hay efectos tipo Alka-Seltzer. Ok. Entonces, no podemos dedicarme a decir, meto gente, hago esto, hago lo otro, sino analizar bien todo el panorama de qué es lo que me puede suceder en ese efecto, y después ir viendo cómo se me estabilizan las campañas. Ok. Y eso, de tener un plan de trabajo bien definido, y alguien por ahí decía, aprovechar la automatización, y eso, como ustedes hemos escuchado, lo que es WhatsApp Business, y WhatsApp Business tiene una gran función, que se puede programar las respuestas mientras se va estabilizando, y se va viendo uno cómo se acomoda. O sea, pero el cliente va a ir recibiendo información, aunque sea automatizada, pero va a haber algún dato que leer, y no va a sentirse abandonado. Y ver cómo uno se auxilia con otros recursos, y tener ya visualizado qué personas le pueden apoyar en una emergencia alta, y decirles, mira, yo voy a necesitar que me ayudeje en horas, nada más, no días. Porque también eso es un compromiso económico con el recurso humano, y hay que tener cuidado en esa parte. Entonces, creo que un plan de trabajo bien definido, y tener esas estrategias, contrato a este que me entrega, contrato a este que me ayude a un par de horas, mientras tengo el efecto Alcacelcer, y después vuelve a bajar, y ver cómo nos vamos. Entonces, creo que ahí nos podemos ir, para no invertirte innecesariamente, porque al final eso, a nosotros los emprendedores, recuperar una inversión nos cuesta. Y eso es un costo altísimo para los emprendedores, solamente. Bueno, excelente. Compañero Alberto Vázquez, le escuchamos, adelante. Muy buenas noches. Sí, en base a lo que estaban hablando los demás compañeros. Para mí, igual que los demás, manejar 50 clientes, ya me tocaría que invertir en generar otros tipos de departamentos que me puedan manejar toda la logística de la elaboración de páginas web o de publicidad. Lo ideal es que, dependiendo cada cierto número de clientes que uno va obteniendo, ir teniendo un margen más de personal para poder cubrir cualquier eventualidad que me genere mayor trabajo. Ok, excelente. Compañera Angelina, ya pasó. Compañera Jocelyn Castro, adelante. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Conforme a lo que estaba escuchando, bueno, al momento de lanzar una campaña, se sabe que se tienen que estar preparados, dependiendo cuál es el fin y el objetivo para este. Pero también lo principal es contar con un equipo capacitado. Y lo segundo, si es para ventas, contar con un stock con el que usted pueda cubrir o por lo menos subsistir a la mayoría de esos clientes que van a llegar. ¿Por qué? Porque pasó el año pasado en diciembre con un cliente que vende equipos industriales y él quería deshacerse de los equipos grandes que le ocupaban espacio en su bodega. Y así fue, se comenzaron a ir, pero se lanzaron descuentos que lo dejó básicamente sin equipos. Y él decía, no esperaba este boom, o sea, que la campaña reventara así, de esa manera. Entonces, para traer esos equipos se demoran meses. Por ejemplo, ellos van como con tres o seis meses de anticipación que vienen los, son como contenedores que traen las cargas bastante amplias. Pero pasó, o sea, él quizá también no esperaba que fuera un boom. Y decía, solo me quiero deshacer de unos hornos industriales que son demasiado grandes, pero al final se le fueron amasadoras, batidoras y un montón de cosas para el área de panadería. Entonces, esos también son puntos que se deben de tomar en cuenta al momento de lanzar alguna campaña con enfoque a ventas. Ok, bueno, gracias por sus argumentos, ¿verdad? La idea de este ejercicio, ¿verdad? Es que tomamos asistencia, pero también nosotros ejercitamos nuestro músculo mental. Recuerden que marketing vamos parametrizando, vamos viendo escenarios. Entonces, tenemos que ver el escenario, el peor escenario posible que nos puede suceder en una campaña y el mejor escenario, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque ustedes van a trabajar de lleno y ustedes tienen que estar preparados para el éxito y para también para los aprendizajes, no son fracasos, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Imagínense que nosotros estamos apostando, por ejemplo, hacemos una segmentación para esperar, por ejemplo, estamos segmentando para llegar a un público de 20 mil clientes. Y de repente, imagínense, nos llegan 50, nos llegan 80. ¿Cómo yo voy a tener la logística para dar soporte a esos 50 clientes? Para recibirlos, para procesar los pagos, para darle seguimiento. Entonces, siempre que den un paso, incluso ustedes tienen que hacer ese análisis. ¿Cuál es el plan que tengo para ejecutar esto? Y con eso, pues, a mí me pasó una experiencia, ¿verdad? Yo, así les digo, yo soy a veces incrédulo en algunas cosas, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero yo sabía que esto, tarde o temprano, iba a dar un resultado, ¿verdad? Y yo dudaba, decía yo, bueno, tal vez este canal de adquisición no es el más correcto. Y de repente, me cae un correo, me cae en dos, me cae en cinco, me cae en diez. Y yo, guau, funcionó, ¿verdad? Entonces, eso, como les digo, yo estaba preparado. Entonces, yo lo que hice, fui validando un modelo. Primero validé con 10 clientes, con 15, con 25, y luego validé lograr administrar equipos de 50. Imagínense, darle soporte a 50 clientes. Y eso fue una experiencia increíble, ¿sí? Entonces, ese es el punto, dar soporte y saber estar preparado con un sistema, incluso las empresas, los proyectos digitales de emprendimiento, todo relacionado al marketing, se apalanca del mejor talento humano que hay en el mercado, los mejores sistemas, así como decía el compañero, automatizaciones como con Python, con Zapier, con muchas herramientas como Hotspot, etc. Y se apalancan también del dinero, ¿verdad? Imagínense que no tenemos para comprar materia prima. Yo tengo que saber, aunque sea un tío, un amigo, un prestamista, alguien que me pueda prestar rápido para dar soporte. Y claro, ¿verdad? Todo esto igual, ¿verdad? Tienen que ser estratégicos, ¿sí? Visualiza mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Entonces, el día de ayer estuvimos haciendo una segmentación, ¿verdad? Con ustedes, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otra, ¿verdad? Quizás vamos a complementar. Algunos compañeros me estaban inscribiendo el día de ayer, ¿verdad? Para preguntarme, ¿verdad? Tenían algunas dudas, pero yo lo que quiero es que ustedes miren cómo lo pueden personalizar, ¿sí? Hacer publicidad es también personalizar las cosas, ¿verdad? Hacer análisis, parametrización de datos. Pero ustedes tienen que ver la manera de cómo nosotros podemos personalizar un anuncio, ¿sí? Entonces, acá estamos en Business, en la suite de Facebook. Permítanme, se los envío acá. Ahí se los envío a todos, ¿verdad? Por si tienen algunos compañeros Facebook y pueden ir viendo ahorita, ya tienen validado. Entonces, acá tenemos el inicio, ¿verdad? Esto yo les decía que eran funcionalidades, ¿verdad? Eran funcionalidades. Ahorita están cargando. Ahorita está un poquito lento el internet, pero igual ya cargó. Luego, también les decía, ¿verdad? Que estábamos en la parte estratégica. Aquí están las notificaciones. Tenemos mensaje, contenido, planificador y anuncio. Ahorita vamos a seguir en lo de anuncio, ¿sí? Entonces, algo bien interesante que yo les decía, ¿verdad? Vamos a crear un anuncio, ¿verdad? Acá está el ícono acá, ¿verdad? O la funcionalidad de crear anuncios. Y recuerden que Facebook ya tiene parametrizados, ¿sí? Imagínense que ellos son modelos de grandes cantidades de datos. Ellos ya saben lo que funciona, lo que no funciona. Ellos ya saben sus cuellos de botella. Incluso, si usted ve en la plataforma digital, en la plataforma nos salen otro modelo de segmentación u otro modelo de variables, ¿sí? Pero como Facebook evoluciona y la tecnología también por causa y efecto, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hacer una segmentación. Ayer estábamos haciendo una relacionada a recibir mensajes. Ahora vamos a hacer una segmentación para promocionar el negocio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, le damos un clic. Y nos cargan, ¿verdad? Las variables. Las variables. ¿Sí las visualizan? Sí. Se visualiza la pantalla. Sí. Ok. Bueno, entonces, acá, en que esa diferencia es que lleva otras opciones, ¿sí? Entonces, recuerden que esto, yo les decía, imagínense que esto es como un radar, ¿verdad? Que geolocaliza, que parametriza información. Y acá nosotros le damos como, imagínense como el alcance que queramos o que queremos tener desde un punto de vista estratégico, ¿sí? Y si ustedes visualizan, miren, aquí hay una correlación, ¿verdad? Yo lo hago más grande, aumenta la cantidad de cuentas, dice 23.000. Visualice. Si lo hago más grande, aumenta también. Entonces, resultados diarios. Entonces, imagínense que nosotros apostamos a 26.000 cuentas de usuarios, ¿sí? Pero así es la cantidad de dinero. Entonces, si nosotros queremos obtener mejores resultados, incluso, dice alguien, ¿verdad? Si quieres invertir, o sea, invertí, ¿verdad? Dinero llama dinero, dicen algunos empresarios, inversionistas, incluso de Silicon Valley. Entonces, imagínense que dice que al que más tiene, más se le dará. Así dice, hay un texto, ¿verdad? No me recuerdo cómo es el nombre, pero el punto es el siguiente, que si nosotros le queremos apostar a lo grande, tenemos que aprender a crear nuestro sistema de administración, sistema de gestión, de calidad. Y así como decía, o enfatizaba la compañera Jocelyn Castro, esto nos va a ayudar a dar soporte, ¿sí? Y ustedes tienen que tener, eso se le llama autoconfianza. Todos tenemos que tener autoconfianza para hacer estas segmentaciones. Y, por ejemplo, si yo quiero apostarle, por ejemplo, a los 11 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Entonces, imagínense, 19,700, 19,000 cuentas, ¿verdad? 56,000, dicen. Entonces, el punto es que, imagínense que en publicidad por lo menos se manejan algunos indicadores de retorno de inversión, del 1%, del 2%, del 5%. Imagínense que en un presupuesto vamos a tener un retorno de tanto. Incluso también está la ley de Pareto, la 80-20, que el 20% de nuestro resultado va a depender del 20% de inversión, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, acá estamos segmentando para publicitar un establecimiento, ¿sí? Acá hacemos la delimitación, ¿verdad? Si es mujeres u hombres, ¿verdad? Aquí dice que en este, en este ratio o en este espacio muestral tenemos, hay más hombres, ¿verdad? ¿Mierda? ¿Perdón que ven? Sí, más hombres. Entonces, es algo, pues, como les digo, a veces en algunas cosas es relativo. Acá hacemos o delimitamos el espacio muestral o el, o la cantidad de, de años que tiene, ¿verdad? Nuestro perfil, nuestro buyer persona, nuestro cliente ideal. Imagínense que todo lo que hemos hecho en las presentaciones, en las explicaciones, acá se aplica, pero ya en términos ya más adaptativos, términos prácticos, ¿ok? Entonces, luego, tenemos la segmentación detallada, ¿sí? Entonces, la segmentación detallada, ¿para qué nos va a servir? Para, le vamos a dar un clic, permítame. En la segmentación detallada, vamos a ver qué aparece. Acá los intereses, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a ver qué intereses tiene, por ejemplo, esta es una zapatería para vender zapatos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, poner zapatos, vamos a ver si existe ese interés. Mierda, acá, según el algoritmo predictivo, el algoritmo de Google nos da algunas variables que no, o sea, que ellos ya las han validado. Recuerden, cuando un algoritmo, un sistema computacional le da una sugerencia, es porque él ya tiene validado o ya tiene parametrizado esos conjuntos de información o esos clústeres, clústeres de datos, ¿verdad? Entonces, yo le voy a poner zapatos de tacón, ¿sí? Entonces, y miren, acá se van agregando automáticamente, ¿ok? Luego, yo voy a poner, ¿verdad? Si yo quiero vender zapatos, ¿verdad? Puedo poner un interés, por ejemplo, marcas de zapatos. Vamos a ver si existe. Marcas de cerveza, marcas de zapatos. Vamos a ver si sale. Marcas, videojuegos, marcas de deporte. Las personas que compren zapatos les gustan deporte, entonces eso se llama una correlación o dos variables interrelacionadas. Entonces, algo que se parezca, vamos a poner deporte, ¿verdad? Administradores de páginas de deporte, un ejemplo. Luego, entonces, algo que me decía una compañera, mire, y yo puedo segmentar con diferentes direcciones geolocalizadas. Sí, se puede. Lo puedo hacer solo con una, también se puede. Y lo puedo hacer solo con un interés, se puede. Pero ahí es donde se practica lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Las famosas hipótesis de comercialización, ¿verdad? ¿Sí? Acá las visualizan ustedes, ¿verdad? La hipótesis de comercialización son suposiciones. Yo supongo, antes de ser una teoría de comercialización, yo supongo que eso es lo que creo o me parece que eso me va a dar rentabilidad, ¿sí? Entonces, incluso yo una vez hablaba con alguien fundador de una cooperativa y me decía, mire, fíjese que nuestra hipótesis de comercialización, me decía, o sea, comenzó en dar producto fiado a nuestros asociados. Y el detalle está que después me dijo, fíjese que ya no me, o sea, ya ni me pagaron las cosas, los productos o servicios que yo brindaba. Entonces, me di cuenta que me equivoqué, todo el tiempo me equivoqué, pero como nadie me lo hizo ver, estuve equivocado todo el tiempo. Entonces, volviendo al punto, acá es donde se aplica el storytelling, el copy, los CTA, ¿verdad? Vamos a hacer quizás un breve, un breve repaso de eso, ¿verdad? El storytelling, ¿verdad? Que era un storytelling, es contar historias, una narración de historias, ¿sí? Luego, tenemos los CTA, ¿verdad? ¿Qué es un CTA? Es un call to action. ¿Cómo le hacemos que tomemos acción, verdad? Con un texto persuasivo. Y también tenemos el copywriting, que es como una especialidad que igual, muchos de los compañeros que han estudiado en la universidad, ¿verdad? Entonces, les enseñan esto, pero no se les enseñan así a un nivel tan profundo, ¿ok? Entonces, ahí tenemos como esas cosas que las tenemos que aplicar en la práctica. Ahorita vamos a hacer un ejemplo por acá. Bueno, en la descripción le vamos a poner, si yo soy una venta de zapatos, vamos a poner un texto persuasivo donde diga, ¿verdad? En Jocelyn Castro, ¿qué sugerís? ¿Qué palabras pueden ser persuasivas? Si incluimos el término de copywriting, que es la redacción un poco con palabras bien estratégicas, que sean creativas, el CTA, que es para que tome acción, y la parte de la historia o el storytelling. ¿Qué palabras nos recomendamos desde tu experiencia? Estamos en la parte de zapato, ¿verdad? Sí, es una zapatería la que está pautando ahorita en el ejemplo hipotético. Ok, me iría o iniciaría con una pregunta. ¿Buscas zapatos para algún deporte o algo por ahí? Está solo, vamos a ver si me salen los símbolos. Este teclado se configura. Estoy probando, pero. Sí. No, lo voy a poner sin ninguna pregunta. ¿Buscas zapatos, me dijiste? No, mejor, ¿estás en busca de zapatos para algún deporte? Va. Con esos ojos cerrados escribo, va. Sí, así es. Luego le daría enter. Ajá. ¿Qué más? Un emoji. Vamos a poner ahí un. No, no, cargamos. Ah, en la misma línea donde está la. Un corazoncito. Le pondría, no, el emoji de las gafas negras. Ah, el de las gafas negras. Este. Sí. Vamos a ver si carga. No, está lento, lento. No, no, no me lo cargo ahorita. Pero igual, para los compañeros, sí, sí. Sí pueden combinar emoji. Qué más le podemos grabar en la descripción, ¿verdad? Sí. Le pondría, estás en busca de zapatos para algún deporte. Contamos con estilos para y detallaría para qué tipo de deportes cuento. Por ejemplo, para fútbol, fútbol sala y. Vale, yo lo resumiría así. Estilos para toda tu familia. Cómpralos al 1, 3, 4, 27, 7,000. Ubicados en Colonia Escalón o Centro Comercial La Joya en Santa Ana. Vaya, entonces, si ustedes visualizan, nosotros ahorita estamos intentando darle una redacción con copywriting, estilo, con CTA, que tomen acción. Entonces, estilos para toda la familia, ¿verdad? ¿Qué le ponemos? Primo, ¿verdad? Ahorita vamos a suponer algunas cosas. Primos, mamás, papás. Aunque nunca le compran zapatas, papás. Mamás y. Vaya, para que tomen acción, para que nos visiten, ¿qué podemos poner? ¿Qué te imaginas en el CTA o el Call to Action? Para que tomen acción y vayan a la tienda a comprar o nos visiten, ¿verdad? Literal, visítanos y colocar la dirección con algún punto de referencia, porque siempre piden a los salvadoreños. Va. Visítanos en Frente de Fuentes de Beethoven. No, ahí es donde todo es que... Visítanos en Fuentes de Fuentes de Beethoven. Paseo, escalón. Va. Entonces, acá, igual, vea, hemos... O sea, ahorita no me cargan los signos, ¿no? Porque se los hubiera puesto. Pero yo lo que quiero es que ustedes aprendan a personalizar. Todo lo que hagan, personalicen, ¿sí? Entonces, incluso que acá estoy... Esta es una foto, ¿verdad? Pero esto me lo ha editado de la fanpage, creo. Si no me equivoco. Entonces, acá ustedes pueden seleccionar una foto, pueden intercambiar, ¿verdad? Vamos a ver si carga esto. Entonces, el punto es el siguiente, que va a depender de nuestro objetivo, de nuestro público. Estas redacciones, usted las puede personalizar. ¿Se recuerdan que hicimos varias? Me recuerdo que hicimos una para la venta de pupusa. Una... ¿Cuál más hicimos? Compañero Villalta. ¿Se recuerda? Hicimos otra para... Quiero ver... La venta de pupusas. No me recuerdo. Solo subo el ejemplo de la venta de pupusas y una de calzado, que me recuerdo. Ah, pero sí. Ah, y mencionó una de moda, cartera, y me recuerdo cuál era la otra. Va. Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Que acá nosotros parametrizamos diferente. Va a depender de lo que nosotros queramos alcanzar. Y todo eso, siempre recuerdo, son hipótesis. Una hipótesis es algo que... Una suposición. Mi hipótesis es que las tortillas no las dan luego porque hay mucha gente a las 12, por ejemplo. Pero ¿cómo compruebo la hipótesis? Voy a buscar las tortillas y la señora me dice, mire, usted porque viene tarde, no le doy las tortillas. Entonces, ya yo hice, valideé una teoría. Mi teoría es que a las 12 del día, en todas las tortillerías, en los 14 departamentos de El Salvador, no te entregan las tortillas, sino que tienes que esperarte una hora, por lo menos. Porque está ahí súper lleno. Entonces, hay un colapso de la demanda agregada, así como dicen los economistas, ¿sí? Entonces, el detalle está que acá delimitamos el título, ¿verdad? Aquí vamos a poner zapatería, zapatería, NBB, nuevo, bonito y barato. ¿Cómo llegar? Vamos a ver acá, acá donde nosotros podemos poner, ¿verdad? Un número de teléfono, información y podemos también colocar, eh, algo otra variable, como mandar un mensaje a través de WhatsApp Business. Aquí se puede sincronizar. Y acá, acá es como la dirección del lugar, ¿verdad? Acá yo la puedo personalizar y lo mismo, ¿verdad? Así, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá seleccionamos lo que es cuántos días queremos que se replique, eh, esto y la cantidad de dinero. Recuerde que entre más cantidad le metamos, eh, dice, un dicho, mis posibilidades de éxito aumentan en cada nuevo intento. Entonces, entre más intentos hagamos, hay más posibilidades, pero también hay más presupuesto. Entonces, y aquí, como decía la compañera ayer, que acá, eh, tiene que ver cuánto le vamos a invertir por día, ¿verdad? Dice que 40 dólares por 6 días. Adelante, compañera. Y algo también, eh, que cabe destacar, y es que cuando uno comienza con un presupuesto bastante alto, eh, luego ya Facebook, eh, no lo deja bajar de un cierto, eh, nivel de, de porcentaje para el presupuesto. Es decir, si usted comienza con 10, luego él le va a sugerir 15, le va a sugerir 20, pero usted ya no va a poder bajar de esa cantidad. Entonces, es algo también que se debe tomar en cuenta. Sí, eso es importante, lo que decía la compañera Jocelyn Castro, ya que ella ha trabajado en agencias y trabajado con clientes. Y eso, pues, como le digo, eso ya es la calle, ¿verdad? Así se lo digo. Alguien que sepa la calle, les digo, no le van a mentir porque se sabe todas las mañas, ¿verdad? Y todos los trucos, no trucos, ¿verdad? Todas las estrategias. Y lo importante de esto es que nosotros podamos experimentar nuestras hipótesis de comercialización. Y otra cosa que también decía, me recuerdo la compañera Milagro González, que tengamos una tarjeta personalizada, ¿verdad? Solo para compras o solo para Facebook. Porque el detalle que está, que si ocupa su tarjeta personal, ya sea de débito o de crédito, esto, el sistema va a sincronizar los datos. Y eso se lo va a agarrar, ¿verdad? Es toda esa información, se la va, se va, le va a agarrar todo el dinero que tenga, ¿verdad? En la campaña, incluso eso es una buena práctica, no combinar una tarjeta personal con una tarjeta de la empresa para que eso esté como así, ¿verdad? Es como una buena práctica, ¿sí? Incluso acá uno la puede configurar, ¿verdad? Igual, ahorita, por ejemplo, le vamos a colocar el salvador. Y acá, ¿verdad? Si yo le doy siguiente, me va a pedir la información, el número de la tarjeta, etc. Ahorita no lo voy a poner porque vamos a ver qué parece. Pero igual, incluso, ayer que estaba haciendo el ejercicio, fíjense que ya me cayó una notificación que me venden publicidad en Facebook. Como no he complementado esto, ¿verdad? Ahorita, como estoy solo haciendo la simulación, entonces, si usted visualiza, agarra Visa, Masterclass, YESA, no sé cuáles son, PayPal. Entonces, acá yo puedo configurar lo que yo quiero, pues, la tarjeta que tenga. Adelante, compañero, ¿sí? Sí, con la cuestión de una cuenta para poder publicar. Pero cuando, por ejemplo, tenemos solo una tarjeta, específicamente con Banco Agrícola, hay la opción de hacer como ahorro. En los otros bancos no lo he visto, pero para poder como ir reservando sus fondos y que no se gasten. O incluso da la opción de tener como otras cuentas, aunque tenga la misma tarjeta, por si no es posible tener otro banco u otra tarjeta, ¿verdad? Pero también existen esas opciones. Ah, vaya, entonces, eso es importante, como digo, y ya, o sea, ya estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? Yo en el Banco Agrícola cerré mis cuentas, ¿verdad? Desde una vez que me quitaron un montón de dinero en comisiones, dije, no, jamás voy a tener una cuenta con usted. Y he cumplido, ¿verdad? Y ya tenía un montón de tiempo de tenerla, pero como dije, a veces son cosas bien injustas, ¿verdad? Y uno, pues, tiene que ser justo también con lo que, con las decisiones que se toman, pero igual. Entonces, igual, volviendo al punto, la recomendación es la siguiente. Así como decía la compañera, infórmense también de las opciones que dan ahora los bancos. Y como les digo, esto va a depender de nuestras buenas prácticas. También se recuerdan que yo les decía que siempre, siempre que hagan un, donde metan su tarjeta, fíjense en esto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes visualizan, aquí dice que hay un candadito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, cuando ustedes miren un sitio web que comienza así, ¿verdad? ¿Sí? Y le diga que coloque su tarjeta, esto se llama el protocolo, ¿verdad? De transferencia, el protocolo de transferencia de hipertexto. Entonces, como internet está construido, entonces, nosotros tenemos que ser bien astutos y también evitar, ¿verdad? Evitar que, colocar nuestra tarjeta donde exista en sitio web, así ver, con el HTTP. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una, no es una URL segura. Y acá dice que, la diferencia es que uno representa como, este candadito, como un estándar de seguridad, ¿verdad? Como una ISO, para que nosotros, pues, no caigamos, pues, o sea, en una estafa, que nos vacíen las cuentas bancarias, etcétera. Pero lo importante es eso, que nosotros tengamos conciencia y tengamos, pues, esas buenas prácticas para cuando estemos en internet. Otra cosa, siempre les decía yo, revisen que su información, de donde lo hace, ¿verdad? O sea, sea una computadora segura, ¿verdad? También, ¿sí? Porque hay veces, hay robots que le intersectan los datos, incluso los cookies, etcétera. Y toda esa información, que esto es como código, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser bien cuidadoso donde mete su tarjeta de crédito. Y como les digo, esto va a depender de lo que nosotros queramos alcanzar. No todo el mundo, pues, le va a gustar, pues, hacer pauta en redes sociales, pero como les digo, si usted quiere progresar, pues, tiene que probar en la vida, ¿verdad? En la vida, uno, pues, tiene que validar sus hipótesis, comprobarlo por uno mismo. Entonces, yo, cuando alguien me dice, mire, fíjese que yo tengo un conocimiento en esto, en esto, yo, como les digo, yo no descarto la posibilidad de las cosas. Entonces, hay un mundo de posibilidades y, como les digo, la economía, pues, depende de nosotros, los emprendedores, todos los que hacen experimentos de comercialización, entonces, van a la vanguardia y ustedes tienen que ser catalizadores también de ese conocimiento. Y, pues, todos tenemos la capacidad, tenemos la ventaja que ahora, pues, con las redes sociales podemos llegar a público súper especializado y esto es bien importante, ¿sí? Y, como les digo, ¿verdad? Esto, ustedes, si tienen un sobrino que domina la tecnología, moléstalo, díganme, mire, enséñenme, miremos, ayúdenme a hacer esto. O si tienen alguien con especialidad en marketing, en comunicaciones, en administración de empresas y que domine esto y que tenga los conocimientos o la formación continua, háganlo y, como les digo, estén preparados para lo bueno y para lo no tan bueno. Incluso ahorita, así, muchos amigos, ¿verdad?, o compañeros me dicen, mire, preparémonos para esto. Y yo les digo, sí. O sea, yo estoy preparado. Si usted me dice, quiero tantos procesos de formación, este es mi método, ¿sí? Y así los repartiría. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo planificar antes de entrar a una situación eventual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digo yo, el escenario, lo mejor que me puede suceder es esto, lo peor es esto otro, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto es que usted, ¿verdad?, le meta de lleno, no le tenga miedo. Y, como les digo, en la vida uno tiene que tener amigos, colaboradores, aliados estratégicos, incluso en la colonia, en la comunidad, en el mesón, en cualquier lugar donde usted haga su emprendimiento o trabaje. Usted tenga, o sea, haga relaciones públicas con todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque en marketing digital se da eso. Si yo no puedo hacer algo, pero yo conozco a alguien que anda en el mismo sector, yo puedo darle trabajo a esa persona, yo puedo ayudarle. Y, como les digo, todos, todos, pues, nos ayudamos, somos complementarios, ¿verdad? En esta vida, unos nacen con un talento matemático, otros con un talento de comunicación, otros con un talento de apoyo social, otros con talento para hacer servicios de computación, etc. Entonces, ese es mi mensaje, ¿sí? Entonces, vamos igual haciendo el análisis, ya que igual, ¿verdad? Estamos en esta última sesión y ahora, pues, me va a decir, no lo que aprendimos en esta sesión, sino que todo lo que vimos, y deje esa, ¿verdad? Que ustedes, si no han terminado el examen, ¿verdad? En la plataforma, les hago la cordial invitación que lo haga. Y lo importante es que ustedes, ¿verdad? Sean arquitectos de su destino, sean catalizadores de estos conocimientos. Un catalizador es algo que aumenta y lo replica a cantidades bien interesantes. Así que comenzamos, compañera Milagro. Díganme qué es lo más complejo que aprendió en la sesión y lo que más le llamó la atención, ¿verdad? Sí, la parte que me, porque se echó mi punto débil, la parte de pautar, que incluso hoy estuve revisando cómo publicarlo, cómo poder hacerlo, y probando también el ejercicio que acabas de hacer, estuve probando, porque ahora sí ya le meto publicidad y ya me da miedo que me pase lo mismo que me pasó al inicio, ¿verdad? He aprendido yo durante todo el curso a documentarme más. Entonces, cada vez que menciono una palabra, yo de hecho siempre estoy con el teléfono, con el diccionario de la palabra, porque mucho lenguaje es nuevo para mí, pero el hecho de saber exactamente cómo es el concepto de lo que está hablando me ayuda a entender más cosas. Creo que ha sido como lo que más me ha impactado del curso, el hecho de formarme más. Por eso ya me inscribí a otros cursos que veo que me hacen falta. Ya tengo empeñados los domingos de este mes, porque hay varias cositas que me faltan, y aunque decimos ahí no somos todólogos, pero la verdad que nos toca hacer de todo, y para poder supervisar que alguien lo pueda bien, o saber qué exigimos del personal, toca aprender eso. Muchísimas gracias. Excelente, gracias por su aporte. Compañera Roxana, le escuchamos, adelante. Hola, hola, compañera Roxana, ¿se encuentra por ahí? Sí, cuéntenos. Fíjense que para mí esto es algo nuevo de marketing, es nuevo para mí. Sí. Bueno, yo he aprendido también cómo hacer una estrategia para hacer un negocio, para hacer un emprendimiento. Es eso. He aprendido cómo hacer una estrategia, cómo pensar, porque entre todo es pensar, qué es lo que voy a hacer malo, qué voy a hacer bueno. Es muy bonito todo eso. Ok. Compañera Roxana. Gracias a usted. Bueno, gracias también a usted por la comprensión y el entendimiento. Compañero Villalta, le escuchamos. Hola, gracias. Primeramente agradecerle por el tiempo que se ha tomado para enseñarnos su conocimiento, ¿verdad? Lo interesante de todo esto, del marketing digital, es el hecho no solamente de publicar, sino buscar las palabras adecuadas e indicadas, ponernos del lado del cliente, ver qué es la necesidad y cómo podemos satisfacerla, ¿verdad? No es de poner una gran letanía, porque en una ocasión yo así lo hice, sino es de poner las palabras indicadas para despertar el interés y atraerlo. Nada más. Gracias. Excelente. Compañera Jesselyn Arias, le escuchamos, adelante. Buenas noches. Bueno, creo que para mucho, ¿verdad? No solo para mí, es algo total nuevo lo que aprendimos durante todo este transcurso de estos días, ¿verdad? Yo cada día me quedaba con algo, o con toda la clase totalmente nueva, toda la sesión nueva. Entonces, igual, ¿verdad? He estado aprendiendo muchísimo cosas que son nuevas para mí, vocabulario que es nuevo, ¿verdad? Entonces, yo la verdad entré conociendo nada, desde cero, ¿verdad? Pero sí, creo que me hace falta mucho para seguir aprendiendo, para tener conocimiento, pero como decía, ¿verdad? Lo mejor es llevarlo a la práctica. Ya comencé a llevarlo a la práctica, igual, ¿verdad? Siempre cometemos errores, pero como decía usted, ¿verdad? Estrucarse rápido y salir de eso, ¿verdad? Superar esos miedos. Y la verdad, todo ha sido muy interesante, ¿verdad? Tener nosotros el tipo de cliente, ¿verdad? Lo que decía usted, o sea, tener centralizado ese cliente, el área, o sea, no hacerlo llegar a personas innecesarias, sino que a los que realmente necesitamos que llegue esa información. Así que ha sido de mucho valor y muchas gracias, licenciado, por toda la... Excelente. Compañera Jesselyn Castro, cuéntenos, ¿qué le gustó y qué no le gustó el curso? Bueno, primeramente agradecerle también por su tiempo y por compartir su conocimiento con todos nosotros. ¿Qué me gustó? Básicamente todo, porque reforcé muchas de las áreas que tenía como con bastante deficiencia, por ejemplo, en la parte de estadística. Eso sí que yo no me gusta mucho, pero sé que tengo que aprender a dominarlo. Más la técnica que usted aplicaba, que es totalmente diferente a la que yo utilizaba, así que nada, me llevo eso. ¿Qué no me gustó? Básicamente no tengo que... No tengo que decir nada al responder eso. Más sin embargo, me llevo varios términos nuevos que usted ocupaba, como la parte del TAM, Samsung, eso fue completamente nuevo para mí, la matriz de ANSOF, algo así creo que era, también, entre otros más. Así que nada, me llevo mucho conocimiento nuevo del cual empaparme y poner en práctica también. Así que gracias. Ok, excelente. Compañera Sofía, adelante, la escuchamos. Sí, realmente yo siento que todas estas clases que hemos tenido me han ayudado a expandir más lo básico que yo sabía o con lo que yo trabajaba. Siento que me ha ayudado mucho a pulirme, por ejemplo, en la clase del Boyer Persona, como por ejemplo, sí, nos dirigimos a mujeres, pero ¿qué clase de mujeres? El que trabajan en el sector público, las que tienen esta profesión, las que son amas de casa, a delimitar mucho más y siento que eso me ha ayudado y lo he puesto en práctica con todos mis clientes. Así que sí, me voy satisfecha con todo lo que aprendí. Ok, excelente. Compañero Sandor, adelante, cuéntenos ¿qué aprendimos o qué aprendió durante todo el curso? La verdad, bastante, licenciado, aprendimos bastante. Yo pues, por mi trabajo, ya conocía las herramientas y todo, pero nunca había, como, me daba miedo prácticamente, pues, publicar así, bien a fondo, ¿verdad? Con todo lo que se ha explicado, con las técnicas que nos ha brindado usted, le agradezco bastante, pues, porque siempre hay cosas nuevas que aprender todos los días, ¿verdad? y todo lo que usted nos ha enseñado y también de lo que han comentado los compañeros, pues, también he aprendido varias cosas, ¿verdad? De los errores, prácticamente, que han cometido los compañeros, también se aprende y de los errores que uno comete, ¿verdad? Todos los días, prácticamente. Pero sí, muy agradecido ahí por todo lo que nos enseñó. Ok, excelente. Compañero Rodrigo, adelante, se encuentra por ahí. Sí, sí, hola, nada más agradecerle a usted por el tiempo que nos ha dado, ¿verdad? Que realmente lo tratamos de aprovechar bastante todos sus conocimientos. Licenciado, lo segundo, creo que lo que me llevo es el refuerzo que llevo de todas las cosas que ya sabía, pero principalmente darme cuenta que la importancia del marketing digital, literal, que ahora ya las empresas no se mueven sin el marketing digital, pues, y que sí o sí tenemos que tenerlo incluido, aunque sea lo básico, pero tenemos que tenerlo incluido en cualquier tipo de emprendimiento, negocio que nosotros tengamos. Y también varios nombres aquí que sé que me van a servir en el futuro. Ok, excelente. Bueno, pues, sin antes agradecer, pues, su tiempo, su comprensión, también felicitarlos porque tienen disciplina y en esto, pues, se necesita disciplina, voluntad, ser mente abierta, flexible a los cambios, a las transformaciones del pensamiento, del conocimiento y eso, pues, como les digo, ya el mundo ya cambió, ustedes en los próximos años van a ver innovaciones en marketing 4.0, 5.0, van a ver automatizaciones increíbles, van a ver muchas cosas interesantes y, pues, tienen que estar preparados, ¿sí? Y donde está el dinero, les digo, y donde está el pisto, ahí tienen que estar ustedes, ¿verdad? Como expertos en marketing y espero que este conocimiento lo aprovechen, lo multipliquen por 5, por 4K, por 10K y les digo, esto se ocupa, sí o sí, ahora en las nuevas empresas con esa nueva economía digital que tenemos en el país y viene más, todavía más robusta, así que en eso, pues, estamos en la misma concordancia o en la misma coherencia, ¿verdad? del conocimiento, ¿sí? Así que muchas gracias, pues, y les agradezco el tiempo y cualquier cosa, pues, recuerden que siempre como inglés corporativo, pues, ahí están siempre los cursos y que estén pendientes, pues, espero yo estar en otro curso de marketing, ojalá que me los encuentre en otro curso por ahí, ya sea digital o si también, ¿verdad? En algún evento nos encontramos, ¿verdad? O en alguna actividad de emprendimiento, una actividad de innovación digital, pues, ahí vamos a estar en contacto, así que, muchas gracias, pues, y que descansen y yo sigo, pues, por acá, ¿sí? Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, José. Buenas noches a todos.